Fabrizio Pesini, felicitaciones por este 1 Napol más que importante pensando en todo lo que se va a venir mañana Si, la verdad que si, muy contentos por el resultado de la clasificación Ha sido mi punto débil durante todo el año, mis clasificaciones Tengo que mejorar en eso, mejorar e interpretar mejor el neumático, sacarle más el jugo Y trabajé mucho este fin de semana para eso Tengo un excelente auto, me faltaba a mi en el parcial 1 Fui limando, limando, limando con lo que me decían los ingenieros, con lo que podía ver yo Y bueno, sobre el final salió una vuelta extraordinaria Ya diste el primer paso, ahora se vienen las próximas dos carreras Y bueno, lo que se ansía tanto Hemos dado un paso más, un paso muy importante que nos posiciona en una largada de mañana en primera fila Así que eso es buenísimo, y bueno, mañana hay que correr, falta mucho todavía Pero seguimos dando pasos importantes y creo que con mucha firmeza ¿Cómo te preparás ahora? ¿Cómo se cierra el sábado? ¿Cómo se prepara el domingo? ¿Qué puede suceder algo? ¿Puede cambiar una carrera deportiva un piloto, no? Sí, hay que disfrutar, hay que disfrutar de esta pole que no se logra todos los días Creo que ha sido récord para el circuito, así que eso es muy bueno Y bueno, me deja muy contento Disfrutaremos hoy, mañana será otro día Estamos tranquilos porque estoy muy confiado con el auto que me entrega el equipo Muchas gracias Fabricio y felicitaciones por esta pole Gracias, hasta luego